...cuatro pirámides, cuatro pirámides, cuatro pirámides. ¿Y a qué lado es con nosotros? Porque solamente tres. Tenemos el altar central donde ustedes están sentados, la tienda de campaña donde están teniendo las situaciones más importantes de este lugar. El arqueólogo de enfoque se llama Sergio Gómez, les dice que escriban Sergio Gómez, arqueólogo, y luego van a ver toda la información que se llama Sergio Gómez, arqueólogo. Bueno, tenemos que subir esa pirámide que se llama Edificio Adosado para poder ver la más bonita. Les dije, en lo general, el tiempo que ya saben, tenemos ¿cuántas etapas? Cinco. Pero solamente el conjunto de la ciudadela va a tener ¿cuántas? Tres. ¿Estamos? Bueno, tenemos que subir esa pirámide para ver esta, la más bonita. Esta pirámide fue llamada Pirámide Quetzalcóatl, porque tiene a la serpiente plomada Quetzalcóatl al dios del mundo. Claro, 365, por lo tanto, la pirámide es un año o un año. La pregunta aquí es, ¿por qué su nombre? ¿Y qué pirámide Quetzalcóatl le declara? Pues porque en los paludios hubiera el cuerpo de la serpiente plomada, como se supone el dragón chino. Si hubieran los otros encontrados de pitas de agua, automáticamente el nombre va a cambiar a Pirámide del Dios, de la lluvia o de tierra. ¿Estamos? Bueno, luego. En el año del 85, un arqueólogo hizo investigaciones alrededor de la pirámide de Quetzalcóatl y por debajo, y encontró 260 cuerpos humanos, solamente hombres. Las edades eran de 18 a 24 años. Lo más extraño es que todos estos tienen collares hechos con mandíbulas humanas. Imaginen cuántas personas tienen que matar para poner este tipo de curación. Esta es la forma en que fueron los reclados de la hoja de la pirámide. ¿Estamos? Entonces, véanlas, la van pasando y ahí las guardan. No, pues eran ofrendas. Y las edades... Antes de descubrir... ¿Cuánto se pusieron 7, 8, 9 personas mató a este legúnero? Pero obviamente es la edad de la guerra, de 18 a 24. Eran cautivos de guerra y ellos... Qué loco, ¿eh? ¿Ves? Y me dio asquito. Y me dio cosas. O sea, miren. ¿Otra es qué? Esos cuerpos son del área del Totanacapan, del centro de Veracruz. Sus trajes, supongo. Y la pirámide que vamos a ver. Los arqueólogos están trabajando en esta tienda de campaña. Fíjense bien. Vamos a suponer que nosotros estamos aquí. Estamos aquí, ¿no? Tienda de campaña. Tenemos que subir el edificio de Osado para ver la pirámide que sale. Hace algunos años, ellos eran excavaciones aquí. La cueva o la cala va a 17 metros de profundidad. Y aquí muestra una cueva de esta forma. Más profundo de la ciudad. Hace algunos añitos aquí, encontraron más de 95 mil objetos. Aquí en esta fotografía están uno de los más importantes. Chéquenlo. Y desde aquí, ellos, desde ahí abajo, encontraron acá una tumba. Eso es extraño. Porque solamente en la parte sur de mi país, las pirámides son tumbas. Y el hecho de que hace tres años hubieran encontrado una tumba ahí, es extraordinario. Y después, ellos hicieron unos robots hechos con los alumnos del Instituto Telefónico Nacional, los ingenieros, que se llaman Tlalocan 1, Tlalocan 2, Tlalocan 3. El tercero, si vieron la película de Toy Story, donde hay un niño que desarma y arma muñequitos. El niño que se maló, arma una muñequita con cuerpo de araña, pero cabecita de muñeca. Así es el Tlalocan. Y ese robot fue el que descubrió la tumba. Cuando iban los arqueólogos, ya estaba saqueada. Hicieron los títulos que tienen, y se fue saqueada en la época de los mexicanos. ¿Estamos? Bueno. Bueno. Y desde aquí, ellos se montaron la tumba, pero Sergio Gómez dice que encontró los restos, aquí la base, una pirámide más pequeña que esta, pero que tenía la misma fachada. Por eso, ese templo hoy en día fue llamado Pre-Tlalcón. Porque al limpiar el túnel, todo lo que sacó del túnel, fueron los restos de la fachada, y una pirámide que no era esta. Si no era la más. Entonces, tenemos que estirar. Nos pasó esta foto, miradía. Entre la barra. Después, estamos destellados, ¿no? Ya, bajamos los siete metros, y yo. Esta, y esa, y ahora, que tampoco, que ya en la más pequeña, y hasta acá, dentro del norte. Esto tampoco se lo vemos desde arriba, en la de campaña, y todos aquí. Si le está, diría esta, ya en la de la de la. Después, y ahí les va la foto. Luego. ¿La que fuera como de alguien normal o...? No, ha de haber sido un personaje muy importante, que fue saqueada en la época de los mexicanos. Recuerden que los mexicanos, cuando se robaron los corredores aquí, que fueron los dios de la lluvia, y se robaron muchas máscaras petihuacanas. Si ven al templo, al museo del sitio, el templo mayor, adentro están muchas máscaras, que fueron rediseñadas o redeporadas con símbolos mexicas, que eran petihuacanas. Vamos, luego. Esta es una foto, de lo que está trabajando allá adentro, veanla, está muy padre. Nosotros estamos por acá, aquí está, es... Ajá, chécalas. Y bueno, han oído hablar del juego de pelota. El juego de pelota es una característica de todos los pueblos mexicanos. Es como si fuera un mini estadio para jugar algo así como el juego de pelota, ¿no? Entonces, aunque, Teotihuacán fue la ciudad prehispánica más grande dentro de México, hace tres años no sabíamos dónde estaba el juego de pelota. Pero hace tres años se metió en el juego de pelota con la nueva tecnología, el georadar de penetración. ¿Saben dónde estuvo? Todos, pongan sus manitas así. Aquí, dedos desmayados. ¿Ahí cómo saben que sí se desmayan los dedos? Ok, 17 metros de profundidad, vean, nosotros estamos aquí. 17 metros de profundidad, tenemos el juego de pelota. Las medidas son 123 metros de largo por 45. ¿Dónde está el juego de pelota? En Teotihuacán, en el centro de la ciudad de Lea. Y pertenece a la primera etapa, es decir, ese era contemporáneo a la pirámide chiquita que fue destruida, a la Pertetzalcua. Después, aquí abajo hay otro altar, que es contemporáneo a la pirámide de Quetzalcua. Y este último, que es contemporáneo a esa etapa. Y es el único lugar que va a tener solamente tres etapas, todo, todo este conjunto de la ciudad. ¿Estamos? Bueno. Entonces, aquí está el juego de pelota, vean. Aquí está la foto. Aquí está, mira, con georadar. Luego, durante mucho tiempo, todos pensaron que este lugar de la ciudadela, y hoy en día muchos están pensando, que era una plaza. Una plaza, como hoy en día decir el zócalo. Para hacer marchas, fiestas, pero no, esto era un lago artificial. El agua llegaba hasta aquí. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Sergio Gómez y los otros arqueólogos comenzaron a trabajar aquí, notaron que en Tahuacán, por un regular, al año llueven casi siete meses. No son condiciones idóneas para estar trabajando allá adentro, allá abajo, porque están trabajando entre el lodo, entre el agua. Entonces, uno de los arqueólogos dijo, vamos a construir un drenaje artificial. Pero Sergio Gómez dijo, no, 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 tenemos la nueva tecnología, el georadar de penetración. Vamos a mapear, buscar el drenaje original. Finalmente encontraron dos, los estudiaron, y se dijeron que esos drenajes solamente estuvieron trabajando. Y así tendrían que construir este lugar. Al terminar de construir este lugar, que se sellaron el puente, el puente por las escaleras, sellaron los drenajes, dedicaron la ofrenda terminal, con 50 puentes. Es decir, aquí cuando llovía, esto se convertía en un lago artificial. Entonces, le voy a enseñar esta foto, tomada hace 3, 4 años. Vean ese lugar. Imagínense en el pasado, cuando la intención primordial era que este lugar pareciera un lago artificial. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Tienen alguna idea? Es fácil. ¿Ustedes tenían algo aquí que no somos como? Arquitectura del paisaje relacionada con el que perro. Esa es la primera de Quetzalcóatl, ahorita me la pasan en la foto rosa, porque tengo el muchacho. Vean. Salud, tablero. Talud, tablero. Talud, tablero. Aquí está el cuerpo de la serpiente plumada. Claro que está el cuerpo de la serpiente plumada. Vean. Si el lago llegaba hasta aquí, vean, hasta aquí, simulaba que la serpiente estaba, ¿qué? Nadando en el lago artificial. Esa es la última tesis hoy en día y eso está en el libro de María Teresa Rial que es la arqueóloga y el libro se llama Juego de Pelota. Esa acaba de salir hace dos años costaba tres mil pesos y yo lo conseguí en mil quinientos y ahorita cuesta trescientos cincuenta. Y ese nomás, creo que hay como dos. Porque yo fui de la serpiente, con mi hija y mi hermana. Entonces, ahí van a estar los artes, está el palacio de minería, ahí está una librería de la UNAM, que es el lago de cualquier país que se hacía. Está muy padre ese libro, porque habla del juego de pelota, y que luego los reyes se le van a ir a la guerra, pues este es mi terreno, no es mi terreno, y lo aventamos en un juego de pelota. Para eso es. Era como el fútbol de hoy, de otra forma, pero si tenía como el fútbol de ese negocio, 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 el fútbol de ese negocio. Bueno, pues ahora, el fútbol de ese negocio,